El amor es amor Y los dueños del swing con el mismo de siempre Óigame Fidelito Y presentando al santo lloro de los dueños del swing Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte que eres casada Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte que eres casada Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Amor perdido Todo el mundo lo dice Noches y días sueño contigo Por tus abrazos y tus caricias Noches y días sueño contigo Pero al final no lo consigo Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Sabor y memoria Los dueños del swing Para ti Porque te quiero, porque te quiero Más que a mi vida Te llevaré en mi corazón Hasta mi tumba Eres mi baby Por siempre Los dueños del swing Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte que eres casada Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte que eres casada Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Amor Amor, siempre te amé Y te amaré Toda esta vida Noches y días sueño contigo Por tus abrazos y tus caricias Noches y días sueño contigo Pero al final no lo consigo Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Pero el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón fuera de otro Y para todos los amores Que muy tarde lo conocí Nos encontraremos Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba Viene Viene Fidel y los sueños del swing Para todas mis fans Gracias Ecuador Y el mundo entero Aquí estamos Otra vez Fidel yace ¡Feliz Fidelًt! ¡Feliz